Hola, soy Laura de Limpio y Ordenado y hoy vamos a ver cómo doblar toallas según el método Cuermarin. Es muy sencillo, os voy a dar un par de versiones de cómo me gusta a mí guardarlas para que ocupe el menos espacio y estén siempre ordenadas. Os dejo el vídeo a continuación y ya me diréis si os gusta. Ponedlo en práctica que veréis cómo os va genial. Gracias por ver el vídeo. 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 Espero que os haya gustado. Adiós.